¿Qué pasa con las condiciones laborales que nos encontramos en este momento? Hay lugares que están totalmente inhabilitados. Eso sumado a que vinieron los del Ministerio de Salud, los de Arquitectura y nos dijeron que la licitación ya se había ganado para reparar los techos. Pero nosotros vemos que no porque averiguamos y resulta o casualidad que la empresa que ganó tiene problemas de papeles. Entonces creemos que nos están agarrando para la joda, para el cuentito del tío y no es justo. Para nosotros venimos todos los días a trabajar acá donde hay abuelito. A nosotros nos parece, nos da la sensación de que no les interesa a los abuelos. Se ve que nadie va a llegar a viejo y nosotros nos sentimos abandonados realmente. Hemos solicitado al Ministro de Salud que venga a recorrer las instalaciones del hospital para que vean las condiciones que estamos. Y estamos a la espera y no ha resuelto todavía la visita para acá. Si bien tenemos en claro que las personas mayores no son ganancia para el Estado, si bien son una pérdida, no nos parece lógico. Estamos en salud, estamos hablando de la salud. Los pacientes ancianos tienen derecho a una buena atención y a recibir lo mejor que se pueda, el mejor recurso. En este momento estamos, como decía mi compañera, en condiciones edilicias pésimas. Ustedes ya lo han visto antes. Es un viejo pedido que venimos haciendo que ahora se ve complicado mucho más. Sumado a eso, esto que nos aparece ahora como un golpe más para los trabajadores, una compañera padeciendo dengue. Y en estas condiciones creemos que no se han tomado las medidas preventivas. Obviamente, con las condiciones en las que estamos, el abandono que hay, falta de limpieza, los techos que se caen, la lluvia más adentro del hospital. Sumado a eso, esta complicación que como prevención no hemos tenido ninguna medida por parte de la dirección, salvo unas latitas de off y unas tabletitas que no suman, no hacen a las medidas preventivas necesarias para evitar que se complique, que haya más casos. ¿Qué es la asamblea de la asamblea? Nosotros empezamos, estamos en estado de asamblea ya hace unos días. Se decidió en asamblea también este corte de calle. La asamblea decidirá cómo seguimos. Además, comentarles que estamos reclamando una deuda vieja de PAMI con los trabajadores con el Hospital Palma, a través de arancelamiento, que por una mala gestión administrativa, aparentemente, estamos medio retrasados con el cobro. Es una deuda bastante importante, reconocida ya por el Ministerio, pero estamos a la espera de que se haga efectiva también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!